El segundo hippie muerto de la lista. Lady Sam Heberman, Fromley, Chamble, Barcelona, los dos. Era una tarde de invierno y hacía bastante frío. Llegué temprano a buscarte y te encontré en la cama con un tío. Y no lo pude soportar y me tiré de un puente al río. Mientras saltaba del puente con el corazón destrozado. En el fondo confiaba en que podría salir a nado. Y como coño ibas a ver que el río se había secado. Fue un error, fue un error. Fue un error, fue un error. Fue un error, fue un error. Fue un error, por amor. Fue un error, horror, pero fue por amor y ya está. Fue un error, por amor. Fue un error, por amor. Fue un error, por amor. Madre mía, qué dolor. Me he roto siete cosillas y también el esterno. Tengo el pantalón roto. Tengo el pantalón roto y un desgarro en el escroto. Mira cómo me has dejado por no voy a palear. Ya está. No me quieres. No me quieres. No me quieres. Me voy al bar. Me voy al bar. Y va al cine. Y va al cine. No iré más. Si te parece divertido, te aseguro que yo no me río. Vienes a verme con tu novio, pero yo no quiero hacer un trío. Devuélveme el radiocasel y el disco de los dos que es mío Fue un error, fue un error Fue un error, fue un error Fue un error, fue un error Fue un error Por amor